¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Otra, otra, otra! ¡Los rudos, lo rudos, los rudos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se equivocó! ¡Se pide un chiquita polera! ¡Una! ¡Dos! ¡Chingale! ¡Quítasela, quítasela! ¡Fáltame más rápido el rojo! ¡Chítara! 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 ¡Arriba los nudos! ¡Chítara! ¡Chítara! ¡Ahora sí! ¡Una, dos! ¡Ahora sí! ¡Una, dos, tres! ¡Eso es muy bueno, pero yo! ¡Los rudos, los rudos, los rudos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal!